Tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno Tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvo a llamar Tú eres bocanama y a la hora y la verdad nos resuelve Tú eres un coche, tú estás roto Tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno Tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvo a llamar Tú eres bocanama y a la hora y la verdad nos resuelve Tú eres un coche, tú estás roto Me va a dar cotorra a mi, sin un kiki, luego los días ahí que tú no cabes aquí nosotros tenemos lleno de botella el VIP y terminamos de hablar y las mujeres dicen que sí a mi dame banda que yo estoy como manda yo quiero saber que tú haces en la calle si roto anda que andamos con la moña para resolver un beso que usted no va a beber sin poner, deje su paquete que usted no tiene billete mucho menos piquete pa fresquen este coro si se acaba el billete no se hace paquete en la compraventa más cercana deposito el oro, sin sin, sin un kiki, sin, sin, sin un kiki, sin, sin, sin un kiki, me va la cotorra a mi Nos colgamos ahora en la avenida paqueteros buscar la salida a la mami le caemos bien como clavado con paracaídas a la curate, desacataste, prende un bate, bebé date, a de to' para no sofocarte al que te joda dile pues cuídate Te cuépe, cero a choche, tengo el F no pago de colche, aquí nadie es un recién nacido como te explico No tamo en coche, no, no, no tamo en coche, no, no tamo en coche, aquí nadie es un recién nacido como te explico No tamo en coche A mi dame banda, te puedes cuidar, te puedes cuidar, que tu no vas a brillar conmigo Por mi tu puedes rodar, te puedes cuidar A mi dame banda, te puedes cuidar, te puedes cuidar, que tu no vas a brillar conmigo Por mi tu puedes rodar, te puedes cuidar, te puedes cuidar Tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno, te puedes cuidar Tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvo a llamar, te puedes cuidar Tú eres bocanama y a la hora la verdad nos resuelve, te puedes cuidar Tú eres un coche, te puedes cuidar, tú estás raptor Te puedes cuidar, tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno, te puedes cuidar Tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvo a llamar, te puedes cuidar Tú eres Bocanama y a la hora de la verdad nos resuelve, tú eres un coche, tú estás roto. Dejé el mediante, estamos claros contigo, que todo eso es cotiza. Dejé el mediante, estamos claros contigo, que tú bebes pescado. Dejé el mediante, estamos claros contigo, que los peitos te embalan. Dejé el mediante, que tu flow es prestado, que tu carro es alquilado y anda con un pecado. No dejo de decir no tiene, créame que le conviene, que la mami solo quiere al que tiene o al que suene. Dejé el mediante, que tu bebes, tu bebes, tu bebes, tu bebes, tu bebes de caos. Que tú priven galán de novela, mando sal, a la calle tú no gatas ni la suela. Tu eres un insulto, un descacarago oculto y como los vistes de atrás de un avión, no me eres burro. Nosotros llegamos VIP, nos sentamos a la mujer, ubicamos y de una vela mangamos y comenzamos. Y que estamos los ojos, te sacamos, tú no te puedes sentar donde nosotros nos sentamos. Que tú estás roto, no me sorprende, es que pa' mí eso no es novedad. Mando un sereno, dojo el despaldito y coge la orilla y ahora sí te puedes cuidar. Que tú estás roto, que tú estás roto, que tú estás roto, tó, 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 tó Ami dame banda te puede cuidar, te puede cuidar que tú no va a brillar conmigo Por mí tu puede rodar, te puede cuidar Ami dame banda Te puedes cuidar, te puedes cuidar Que tú no vas a brillar conmigo Por mí tú puedes rodar, te puedes cuidar Te puedes cuidar Tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno Te puedes cuidar Tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvas a llamar Te puedes cuidar Tú eres boca nada más y a la hora de la verdad lo resuelve Te puedes cuidar Tú eres un coche Te puedes cuidar Tú estás roto Te puedes cuidar Tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno Te puedes cuidar Tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvas a llamar Te puedes cuidar Tú eres boca nada más y a la hora de la verdad lo resuelve Te puedes cuidar Tú eres un coche Te puedes cuidar Tú estás roto Te puedes cuidar No burto El Batallón G-Boy Caja Musical Dame Lupe, Luche Electro Hip Hop Es Chube